Atención Tekashi, tú no tienes más dinero que yo, los chinos... ¿Qué tal mi gente? Sean más que bienvenidos a un nuevo video del Bloque TV, el canal que te mantiene activo e informado con todo lo que pasa en el movimiento urbano. Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita. Bueno, bueno mi gente, las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que la actual pareja de Mamikin ha estado retando a Tekashi Cisnay mi gente. Y dice que él no tiene más dinero que él mi gente. Dice el chino ese, todo raro, que tiene más dinero y le frontea feo a Tekashi Cisnay. Diciendo que los chinos no visten, sino invierten, invierten más dinero en negocios que en artículos que pasan mi gente. Pero con menos preámbulos le dejaré el video para que vean lo que dice el chino de Tekashi Cisnay. Invitándote a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para mantenerte activo o activa con todo lo que pase en el movimiento urbano. Ahora te dejo el videoclip. Escucha, atención Tekashi, tú no tienes más dinero que yo. Los chinos son milenarios. Tú solo eres un milenario. Los chinos no vestimos, los chinos invertimos. Mientras tú invertir en tu colaborador, yo invierto en mi novia. Yumi. Es mentira. Es mentira. Este no mentira. Es la verdad. Pero ya tengo un regalo para ti hoy en otra mañana. Tekashi, yo no soy Anuel. Ay, ay, ay. Yo no soy Anuel. Si quieres pelear, peleamos con cuentas de banco. ¡Ay, ay, ay! Tekashi, tekashi, se jodiste. Cuéntate banco. Pica pollo. Ay, ay, ay. Esto no pica pollo, esto no pica pollo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú ya, tú ya, tú ya, tú ya! ¡Pica pollo! ¡Pica pollo! ¡Pica pollo! ¡Aquí cuento! ¡Ay, yo quiero que te lo voglia! ¡Ay, ay, 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 tú ya, tú ya, tú anda!